Bueno, me cabe a mí el honor, la satisfacción de moderar por casualidad esta mesa. Digo por casualidad porque me ha tocado ayer prácticamente. Y me he encontrado con la enorme sorpresa de estar también entre amigos que hemos compartido, entre otras cosas, algunas alegrías en torno al mundo del arte. Me acompañan, voy a hacer una breve presentación para que nos conozcamos y ya luego les daré el turno de palabra. Bueno, nuestra mesa es la Mesa de las Artes como Plataforma de Calidad y Transformación. Y están conmigo Ernesto Rodríguez Abad, del Festival Internacional del Cuento de los Hilos, Francisco Álvarez Abrante, de la Plataforma Cómplice Mueca, Alejandro Kravitz, de Miradas DOC, Nestalía Costa, de Sonidos Líquidos, y Matías Mata, de Sabotaje al Montaje. Bien, el motivo entonces de esta concurrencia es deliberar sobre el papel del arte como mecanismo de transformación y como un espacio de calidad de vida o calidad en los espacios urbanos en donde principalmente se materializa, aunque no solo en ese tipo de espacio. se da la, no sé si es casualidad o afortunada o no, eso ya lo veremos, que muchos de los representantes aquí en esta mesa han presidido, presiden, han tenido experiencia en la dirección de festivales de distintas índoles, que ya ellos explicarán, y que por lo tanto han tenido un especial protagonismo en las ciudades, en los entornos en donde se han movido. Es decir, han movilizado recursos culturales que han compartido con la ciudadanía y en torno a los cuales la ciudadanía les ha venido dando la confianza en la medida que se han revalidado año tras año de una manera sólida. En este contexto, su opinión sobre el papel de la actividad artística como un elemento de motor y de transformación para la ciudadanía y también como un elemento de transformación en relación con el tema del turismo, yo creo que está plenamente justificada. Por eso, y sin más preámbulos, vamos a empezar dando la palabra a Néstalí, a Costa Morales, para que, no lo hemos dicho, lo hago público aquí, son ustedes cinco a hablar, y por lo tanto tenemos entre ocho y diez minutos para exponer el punto de vista y luego al final un poco de tiempo también para discutir y deliberar con el resto de la gente. Cuando quieras. Gracias, yo mientras busco aquí un vídeo, me ayudan a buscarlo. En primer lugar, agradecer a la organización, a Gustavo, a la universidad, a todos los gentes que han colaborado y que me han invitado a este... Agradecer a Canarias Cultura en Red por traerme por aquí con... Yo vengo de Lanzarote y que me hayan, pues eso, invitado a venir para acá. Bueno, Sonidos Líquidos es una experiencia musical en o gastronómico. ¿Qué significa eso? Pues bueno, lo mejor yo creo que lo podamos ver a través del siguiente vídeo y luego ya les cuento un poco mi película y mi cuento y todo esto, ¿no? Volumen está quitado, o sea, por lo tanto, le ponemos el volumen un segundito y empezamos de cero. Vale. ¡Gracias! Bien, este es nuestro festival, se llama Sonidos Líquidos, es una experiencia musical en o gastronómica en la cual nacimos hace cuatro años, concretamente en el 2011, con la celebración de un concierto con una cata de vinos maridado con gastronomía, aunque a veces también puede ser una cata de vinos maridados con gastronomía donde suena la música. Realmente no tenemos todavía definido cuál es la prioridad. La prioridad, al fin y al cabo, es disfrutar de una experiencia en la cual los cinco sentidos están activados a través del oído, con la música, del gusto, con la comida, con el vino, el tacto por tocar también, la comida, evidentemente, el olfato que es fundamental para también probar el vino, así como la vista por todo lo que rodea al entorno. Es una experiencia en la cual queremos, por un lado, acercar al público más joven, al público no consumidor de vino, habitual de vino, y cuando digo joven, a partir de 25 años hasta, tanto, y hacerlo a través de un lenguaje musical, con música, vamos a llamarla contemporánea. Hemos querido huir, siempre en Canarias conocemos o hemos ligado el consumo del vino a la barranda, al folclore, a la folía, y está muy bien, pero nosotros hemos querido ir un poquito más allá y acercar a este público el vino a través de este lenguaje, con estas nuevas músicas, desde el pop rock y todo lo que ello conlleva. Lo celebramos en sitios especiales, en bodegas, mercados, en parques marítimos, en sitios atípicos. Habrán visto aquí también, como una referente de arquitectura, pues también lo hemos hecho aquí estando en Tenerife con Felipe Monge, en bodegas Monge, al igual que lo hemos hecho en La Palma, en el parador de turismo, el parque marítimo de Vallehermoso en La Gomera, el mercado de San Antón en Madrid, y en este 2015 seguiremos yendo a más lugares, de hecho repetimos en Madrid, en La Palma, en Lanzarote, en Tenerife, volveremos aquí en este 2015, en un lugar que ya anunciaremos brevemente pronto, y será el 7 de junio, y acabaremos el 20 de junio en un gran concierto en medio de las aéreas, previo paso por Berlín, que también vamos a estar este año en Berlín. Porque al final lo que estamos promoviendo son los vinos, en este caso sobre todo los vinos de Lanzarote, pero no solamente los de Lanzarote, sino el resto de los lugares allá donde vayamos, ya sea Tenerife, ya sea La Palma, ya sea La Gomera, fuera de Canarias pues ya vamos con nuestros propios vinos, con los de Lanzarote, pero lo que intentamos es buscar un maridaje o un proyecto regional, y si nuestros vinos se están vendiendo en Madrid o en Alemania, ¿por qué no ir también con ellos, con algo de música? Y si se están vendiendo en Estados Unidos, como acaban de venir una delegación muy importante de bodegueros de Canarias a promocionar los vinos en Estados Unidos, ¿por qué no ir a Estados Unidos también? Es decir, y a la vez que vamos con el producto también vamos con la imagen, con Canarias, con nuestro potencial turístico, ¿no? Hay que vender y por eso queremos e intentamos hacer estos eventos en lugares atípicos, de conciertos, me refiero, que es en este caso pues las bodegas. Tenemos un paisaje, un entorno maravilloso, ¿quién no conoce las aéreas? Tengo que hablar de mi isla, ¿no? De Lanzarote. Pero antes lo decía Felipe esta mañana, por la carretera donde pasan no sé cuántos miles de turistas todos los días, pues tiene un paisaje vitivinícola también espectacular. Es decir, tenemos una potencialidad impresionante que hay que de alguna manera intentar conseguir que el turista disfrute de nuestras excelencias también enogastronómicas. Que además me atrevo a soltar una idea que hace tiempo me lleva rondando con la cabeza, que es crear el concepto enocultura, que no significa cultura del vino, sino disfrutar la cultura en los lugares del vino, es decir, en las bodegas, en los mercados, ¿no? Creo que tener un buen ejemplo con Monge que hay exposiciones y de 20.000 cosas, que ya lo conoce usted perfectamente, pues al igual que vamos a ver exposiciones en salas de exposiciones, pues que las bodegas se conviertan en esos nuevos centros culturales, ¿no? Por eso me atrevo a crear ese concepto de enocultura. Yo no quisiera alargarme, pudiera hablar mucho más rato, pero creo que aquí en esta mesa hay unas muy buenas experiencias. Yo les invito a que prácticamente después de Semana Santa presentaremos el cartel de este año de sonidos líquidos, que si tienen alguna oportunidad que asistan, que se dejen llevar, porque van a vivir una experiencia musical, enogastronómica, que sin duda creo que les gustará porque activarán los cinco sentidos, comen, beben, bailan, disfrutan, se lo pasan bien, conocen en el entorno y el cual pues también evidentemente valoramos más lo nuestro y en el que pues a nivel turístico pues estamos consiguiendo después de cuatro años más de 6.000 personas asistiendo a estos eventos con diferentes nacionalidades, sobre todo en el último gran evento que celebramos en la Aérea y que poco a poco pues conseguimos que el turista se esté acercando en este caso a nuestra bodega, a nuestros espacios y que consuman nuestro producto. Muchas gracias y un placer estar por aquí hoy. Gracias a ti. Bien, a continuación Ernesto Rodríguez Abad, del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Como quieras. Buenas tardes y gracias a Gustavo por organizar estos acontecimientos. Pedro Lescano tiene un poema que dice Mi boca puede besar si de besar se trata, puede comer si le dan o puede escupir con rabia, pero lo que da razón a mi boca es la palabra, sin ella la mía es mortal herida en la cara. Yo creo que eso explica el Festival del Cuento de los Hilos, simplemente, y como Gustavo me pidió poco tiempo, es una lucha por la palabra, simplemente, y por crear un lugar donde se pueda unir el disfrute de la cultura, el disfrute de un acto, con la reflexión, con el trabajo. Para mí un acto cultural tiene que también conllevar el estudio, la reflexión. Hemos nacido muy unidos a la Universidad de La Laguna, obviamente, por mi trabajo en la universidad, y hemos logrado, poco a poco, que cada vez la colaboración también con los estudiantes, pensando más en los estudiantes, en la propia formación. El festival no es solamente un festival de narradores de cuentos, el festival se llama Festival del Cuento, desde que nació, y muy intencionadamente, cuando pensamos en crearlo, el título fue Festival del Cuento. Es de una oferta literaria determinada, donde se puede unir el mundo de los autores, el mundo de los ilustradores y el mundo de los narradores orales. A partir de ahí, el festival ofrece todos los años cursos formativos, ofrece también espacios alternativos, donde la palabra es la protagonista siempre, espacios para la poesía, espacios para el buen discurso, espacios para la oratoria, que yo creo que es algo que hemos abandonado muchas veces en esta sociedad, el pensar que una buena conferencia, que una disertación bien organizada y bien expresada, es también un goce, es también una manera de disfrutar, en un mundo donde todos nos apoyamos en lo visual, a veces innecesariamente, el festival quiere luchar precisamente por el mundo de la palabra, por el mundo donde la palabra sea la verdadera protagonista. Creo que eso nos ha llevado a, primero que nada, poder estar ahora mismo firmando convenios con alumnos de prácticas de la universidad, donde realizan, en vez de en una escuela o en un instituto, las prácticas como especialistas en formación de lectura. Yo prefiero la palabra formación de lectores que animación a la lectura, porque a veces se anima mucho, pero sin libros. Creo que hay que formar lectores, y el festival se ha preocupado muchísimo por una feria del libro, que preferimos llamar también fiesta del libro, donde se intenta profundizar en las estrategias de la lectura, en las estrategias de cómo acompañar a un niño, y una de las cosas fundamentales es que hemos logrado que esa feria, que el mundo del libro, sea el centro del festival. La mejor sala la hemos designado al mundo del libro, y en torno a ese mundo del libro hay actividades muy hermosas, como precisamente simplemente a veces dejar que en una muestra de libros un padre coja un libro de la estantería y si se estropea no importa, pero que se ponga a leer con su hijo sentado en un sofá o en un cojín y practiquen el goce de leer un pequeño texto juntos. Yo creo que la lectura nunca es un hecho individual y solitario, sino es un encuentro siempre. Es un encuentro también el festival con la sociedad, una integración, hay una parte del festival que para nosotros, para los organizadores, por aquí Ingrid también es una de las organizadoras conmigo del festival, ella podrá responder a muchas cosas luego, pero creo que integrar al pueblo, se ha integrado a colectivos de mujeres, se ha integrado a colectivos de jóvenes, y sobre todo individualmente, para mí es una satisfacción ver como una persona que no tenía acceso a muchas cosas, que apenas ha estudiado, acaba siendo una de las actrices que todos los años trabaja en el festival y que una mujer pasa de ser una ama de casa, que apenas sale a hacer actividad social, que pueda estar integrada y todos los años participe como actriz amateur. Tiene varias facetas el festival, por una parte siempre es la lucha por la muestra profesional de narradores, la muestra profesional de escritores, de ilustradores, pero también hay, digamos, una muestra de trabajos amateur dentro de las ofertas teatrales que hacemos. Y la integración también en el mundo de la discapacidad, creo que eso también ha sido fundamental en el festival, aparte de todas las experiencias que hemos tratado de ir ofreciendo todos los años de donde hemos experimentado con el mundo de la gastronomía, con el mundo de la música, siempre relacionado con el mundo de la palabra, con el mundo del cuento. Empezaba con esos versos de Lescano, porque creo que de verdad vivimos en una sociedad donde es necesario generar la capacidad de escucha y el mundo del cuento, el mundo de ese relato breve, yo creo que nos ofrece esa oportunidad de aprender a escuchar, aprender a escuchar desde niños. Nuestro festival dura tres semanas prácticamente, donde pasan pues siempre muchos escolares, resumirlo es complicado, estoy tratando de controlar bien el tiempo, porque son además de muchas actividades, de una oferta compleja, compleja de diseñar y de realizar en ese momento, y además una oferta que ha durado 20 años, este año vamos a celebrar el festival número 20, para mí el secreto es simplemente que somos una asociación cultural sin ninguna vinculación a ningún ayuntamiento, por supuesto que trabajamos unidos al ayuntamiento de Los Hilos, pero sin estar unidos a ningún signo político, cada uno tenemos nuestra manera de pensar, pero como asociación hemos logrado ser independientes totalmente. Hemos sufrido el ser de un pueblo, hay un concepto en la cultura y en la administración que todo lo que no sucede en los grandes centros metropolitanos, que lo que no sucede en las ciudades, no tiene importancia, o es una pequeña anécdota, para lograr subvenciones, para lograr el respeto de muchas instituciones, ha sido complicado, a pesar de tener 20 años, seguimos siendo simplemente de un pequeño pueblo, y algo que sucede en un pueblo. Creo que a todos nos vendría bien cambiar ese concepto. Agatha Christie empezaba una novela diciendo que en los pequeños pueblos nunca sucede nada importante. Yo creo que en los pequeños pueblos también pueden suceder cosas importantes y también puede llamar a mucha gente. El festival, decir datos, para mí es complicado, porque los números nunca se me han dado mucho, pero en torno a 15.000, más de 15.000 personas pasan por un pueblo que en el casco yo creo que no llegamos ni a mil habitantes. Eso genera muchas cosas que no voy yo a decir porque no me competen a mí el mundo de la economía y las repercusiones. El festival para mí no tiene que justificarse porque genere una economía o porque genere una serie de bienestar en el pueblo. Yo creo que el bienestar es cultural y el bienestar, y que la cultura se justifica por sí sola, no porque genere otras cosas, que no todo tiene que ser totalmente demostrable monetariamente, ni todo tiene que justificarse porque genere algo. Yo creo que la cultura genera muchísimo por sí sola sin tener que justificarla por nada. Bueno, pues no quiero quitarle tiempo a los demás, yo creo que ya estoy pasado. Estoy, perfecto. Bueno, pues si me quedan dos minutos. El proyecto no acaba todavía aquí. Para mí 20 años no nos ha dado tiempo a plantear todo lo que queremos hacer. Cada año incluimos nuevos aspectos, como este año pasado, pues inauguramos una nueva muestra dentro del festival, que son proyectos educativos relacionados con la palabra. Es sorprendente muchas veces lo que maestras y maestros hacen en muchas escuelas y no conocemos, o cuando se dan a conocer, se dan a conocer en el ámbito de jornadas de didáctica, donde son los propios enseñantes los que van. El festival quiere ofrecer a la sociedad el que veamos lo que hacen a veces muchos maestros, muchas maestras, que luchan, que tienen ideales diferentes y que hacen proyectos de formación de lectores muy novedosos, muy diferentes. Y todo va a culminar en algo que todos los años nos prometen cuando llega diciembre, pero que llevamos 20 años esperando que se culmine, que es una casa-museo dedicada a los cuentos, que estará funcionando todo el año, que estará dedicada al mundo de la imaginación, simplemente al mundo de la creatividad. Y, bueno, esa casa va a ser la culminación de todo un proceso de 20 años que espero que por fin, que algún día ya tenemos local, ya tenemos casa, ya hay planos, pero todavía no ha llegado el dinero para acabarla de restaurar y de completar. Pero la oferta va a ser simplemente un lugar, un local, un museo donde lo que intentaremos reflejar es cómo se juega con la imaginación para llegar a ser creativo, cómo alguien puede crear una historia desde el mundo de la imagen o desde el mundo de la palabra. Será una casa donde no es un museo, porque a mí me parecería muy pobre que simplemente condenar una casa-museo a lo que hemos hecho en el festival. O sea, lo que hemos hecho en el festival se puede ver en un vídeo tranquilamente. No sacrificar un local para mostrar los carteles de 20 años. Va a ser una casa para trabajar la imaginación, para disfrutar, para divertirse. Y ese para mí es el gran objetivo del festival, que todo el año el mundo de la palabra pueda estar vivo y pueda ofrecer un lugar para ir a verse. Y muchas gracias y luego, si quieren, pues responderé a muchas preguntas, porque les digo, en 20 años es complicado resumirlos en 5 o 8 minutos. Bueno, antes que nada, felicitar a Gustavo y a toda la organización por haber hecho o convocado esta jornada. y estoy orgulloso de estar en esta mesa, porque aparte que conozco a todos los que están aquí, trabajamos en el mismo campo, es decir, casi todos trabajan en la calle. Antes, una de las ponentes habló precisamente de utilizar la calle como medio de uso de la cultura. Y no hay mejor ciudad para ello que el puerto de la Cruz, porque ahí sí que es verdad que se ha tomado la calle como un elemento importante de la cultura. ¿Qué es mueca? Mueca es sobre todo un sentimiento y una emoción, porque sin esas dos palabras no entendemos mueca. Es decir, el goce y el disfrute que sentimos cuando vamos a un festival de este tipo, no lo podemos decir en palabra, sobre todo porque realmente tenemos que sentir esos momentos. allí están invitados todos pero participan todos, allí no hay diferenciación política, diferenciación social, diferenciación de edad, ahí está, todo el mundo participa en este festival y es una maravilla poder ver a toda la gente, abuelos, niños, padres, familias, foráneos, extranjeros, porque además es un lenguaje universal el que utiliza mueca. Es decir, no necesitamos tener palabras para nosotros entender lo que es mueca. Todo el que va a mueca se dará cuenta que aquello es una cosa que va a sentirlo y a gozar. Porque la mayoría de las personas que vienen no son de aquí tampoco y muchas veces vienen con otros idiomas pero eso no es no es obvio para nosotros no entender lo que nos transmite precisamente mueca. Aquí tenemos a nuestro amigo que tú has participado en él, él participa en la parte de la palabra, el festival de este vídeo en diferentes sectores, uno de ellos es precisamente la palabra y yo creo que tú ya has participado varias veces en él, tú también me parece que en otros festivales y Matías también. ¿Qué le pasa al puerto? El puerto es una ciudad abierta, una ciudad con unas condiciones geográficas y ambientales extraordinarias que hacen que se genere mucha actividad en la calle durante todo el año. No solamente mueca, hay otros festivales importantes en el puerto de la Cruz como puede ser Periplo que es el festival de literatura de viajes y aventuras que se celebra sobre septiembre. Tenemos otro gran festival que se creó en el puerto que es Puerto Estriar que ha llenado de color y pintura a las paredes del puerto de la Cruz pero sin embargo quizás entre todos ellos mueca sea el más representativo el que digamos que el pueblo lo ha acogido como suyo y ahora mismo reivindica lo reivindica como uno de los festivales más importantes que se puedan celebrar hoy en España. Es un festival que ya la gente lo pone en la agenda ¿qué quiere decir esto? Que ya todo el mundo está pendiente cuando se celebra mueca hay otros festivales que a lo mejor no nos enteramos de la fecha o no nos enteramos cuando funcionan pero todo el mundo está pendiente no solamente de la isla de Terrarife sino de otras islas y de España y de otros continentes porque nos visitan muchísima gente de otros festivales del mundo que se celebra en la calle como se celebra mueca. Esto es un evento ya consolidado remueve conciencia criterios artísticos sentimientos de identidad y sobre todo orgullo orgullo para la población porque ha conseguido tener un festival muy importante dentro de lo que es la propia ciudad. Al patear las calles del puerto de la cruz con el festival no solo vemos o reconocemos lo que pasa en mueca también reconocemos a la ciudad y todos sus encantos ya es una de las ciudades pioneras y ya antes otro de los ponentes ya nos confirmó que es la primera ciudad turística de España y ya en 1955 una orden ministerial creó la ciudad del puerto de la cruz como un lugar de interés turístico. La implicación de la población es tan importante que en un momento determinado mueca desaparece por no sé exactamente por qué no vamos a decirlo aquí pero que viene con mucha fuerza porque se crea una plataforma ciudadana que reivindica este festival y que es el que realmente en este momento lo hace posible. El festival se suspende durante dos años y aparece con mucha fuerza en el año 2012 y a partir de ahí ya no hay quien lo pare y ahora la ventaja de este festival es que tiene una gestión única en el mundo y que ya es ejemplo para otros festivales no solo españoles no solo canarios sino americanos y europeos. es una gestión compartida por muchísima gente sin ideología si no digamos ideología la que tengan pero vamos que no interviene para aquí ningún tipo de persona que vamos sea gobierno sea oposición sea niño sea empresa sea particular todas las personas se han unido para que este festival en esta plataforma que llamaremos plataforma mueca salga adelante. antes hablaba que no era todo cifras más crónicas y eso es verdad hay inversión en este festival la gente tiene que cobrar la cultura también tenemos que acostumbrarnos a que se tiene que pagar porque muchas veces dicen no como es cultura pues es lo más barato de todo sin embargo no es así la cultura hay que pagarla y a los actores y a las personas independientes hay que pagarla pero eso no es lo importante lo importante es la repercusión mediática y disfrute que tiene este festival de Moica ¿qué hacemos también? pues se hacen se realizan muchísimos talleres que captan a grupos de personas que sienten interés por este festival y que a través de esos cursos y esas talleres pues adquieren la formación necesaria para ya luego darle principalmente difusión y publicidad al propio festival uno de los objetivos fundamentales de este festival es que los vecinos se impliquen en él y que haya mucha complicidad en el festival aparte de esto se organizan muchas mesas mesas de trabajo donde están todos los colectivos sociales culturales económicos y políticos independientemente de su afiliación forman grupos de trabajo y trabajan en pro del proyecto en un modelo participativo único Moica como dije se restablece en el año 2012 después de esos dos años que no se que no que no funcionó con un modelo de gestión que engloba la participación ciudadana con la gestión de empresas y administraciones públicas y en este momento la plataforma también la plataforma es parte de la administración pública que trabajan de manera conjunta bajo el marco lo que llamamos plataforma de cómplices Moica por lo tanto no tienen una cabeza visible yo solo soy aquí un granito de arena de esa plataforma es decir la plataforma la tiene muchísima gente y no hay una cabeza visible dentro de esta plataforma la componen decenas de personas diferentes y lo que si hay es muchos corazones Moica que quiere decir esto que hay grandes empresas colaboradoras cada vez más este año ya se han implicado importantes empresas de aquí de la provincia y sobre todo del puerto de la Cruz que han creado y eso lo compraron ustedes cuando ya vayan al festival que por supuesto están invitados y pequeñas empresas que colaboran en el festival no solamente dentro de lo que es cómplices Moica sino que además ellos a partir de ahora crean lo que se llama el más Moica ¿qué quiere decir eso? que el festival tiene unos horarios definidos porque es muy denso es muy denso porque se empieza el jueves hasta el domingo y son actividades una tras de otra con unos horarios que hay muchísimos escenarios y tendrán que elegir exactamente donde quieren ustedes o que espectáculo quieren disfrutar pero a partir de esa hora entonces todas estas pequeñas empresas se han comprometido a que ellas aquellos grupos que se han presentado este año más de 400 que quieren venir aquí al festival Moica ellos toman de estos grupos que no pueden participar directamente en la programación Moica en esta programación más Moica pero sí estarán dentro de la propia programación del festival la plataforma Complices Moica como dije se creó solo tiene 4 años de vigencia pero tiene una fuerza enorme y el año pasado ya tuvimos más de 7.000 personas o espectadores diarios participando en el festival más de 350 artistas en 16 espacios escénicos y más de 60.000 personas que fueron ese fin de semana al festival Moica de Puerto de la Cruz y otra cosa importante en esa semana se llegó a tener en el Puerto de la Cruz casi un 95% de ocupación hotelera el 25 de abril se va a hacer un pre-Mueca con una presentación del festival en el Puerto de la Cruz toda la tarde habrá en acto el que quiera pues se pueda acercar y el festival se va a celebrar durante los días 7 y 10 de mayo del 2015 yo no le voy a decir nada más porque tenemos un vídeo promocional que es el que ustedes van a ver y yo creo que ese sentimiento esa emoción que les decía lo van a sentir creo en este pequeño vídeo que nos pusieron conmigo conmigo Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Se me oye, sí Muchas gracias Yo también quisiera como el resto de mis compañeros de mesa Comenzar por agradecer el estar aquí hoy con un proyecto como Miradas Doc Realmente es un honor para mí porque el festival del cuento de los hilos Fue siempre un espacio de referencia para quienes hemos hecho y emprendido acciones culturales Desde fuera de la zona y del área metropolitana Y nos convencía de que desde Guía de Isora también se podía lanzar un proyecto potente Y Mueca ha sido un festival casi compañero en estos años Y también fuera del área metropolitana De tal manera que, bueno, hay una gran relación entre estas propuestas Y una relación antigua y profunda Ernesto comenzaba con unas palabras de Pedro Lescano Muy hermosa Ustedes me perdonarán que yo sea más prosaico Y empiece con unas del secretario de Estado de Cultura Que pronunció en el Teatro Leal hace cosa de dos años Y de cuyo estupor yo aún no me he recuperado Es decir, este hombre vino a Tenerife, a La Laguna Para decir que la cultura tenía ya que empezar a dejar de considerar a la población como ciudadanos Y empezar a considerarla como consumidores Y que por lo tanto el modelo para el audiovisual Debía ser lo imprevisto y torrente Y ahí empezó a abundar en ejemplos de lo que para el Ministerio de Cultura En aquel momento y todavía hoy Pues parece que debe ser la estructura cultural Yo sé que son muchas las tentaciones Para llegar a ese tipo de conclusiones Para empezar El espacio cultural Es un espacio que en el momento en el que comienza a estructurarse Desde un discurso fuerte Comienza a ser verdaderamente conflictivo Y a renegar de algunas de las inercias sociales Que parecen absolutamente consolidadas Como los mercados La importancia de la economía En el desarrollo de los proyectos sociales Como si en el intercambio social exclusivamente Hubiera que indagar en el ámbito de los resultados económicos Y no hubiera otros resultados que haya que considerar ¿Por qué traigo esto aquí? Bueno, pues porque me da la impresión de que en ese espacio Es un espacio que todos más o menos aceptamos Allí no hubo ninguna voz disidente Ni discordante Ni la mía Que hoy me quejo amargamente De no haber tenido la valentía De levantar la mano Y decirle a usted que ha venido aquí Me levanté y me fui Pero no intervine Me parece que en el ámbito del turismo Se deja atentar muy a menudo Por esas consideraciones que hacía el secretario de Estado de Cultura En la medida en que parecería que en las sociedades liberales El turista es el ciudadano ideal Un ser que consume Es un consumidor Pero que no participa de la vida colectiva del lugar Porque acaba marchándose siempre Es lo que define al turista Y eso hace que muchas veces En la consideración de los puntos de intersección Entre la cultura y el turismo Se generen eufemismos como las industrias culturales Que esconden otros conceptos Que inevitablemente debemos reflexionar Como puede ser, por ejemplo Que realmente se trata de industrias del ocio Suena mucho mejor una consejería de cultura Que una consejería de ocio Es cierto Pero está claro que En la medida en que necesitamos construir Un espacio de reflexión Un espacio cultural El principio que rige estas industrias culturales Pues prefiere al turista como objeto Que al ciudadano En Miradas Doc Yo recibí Yo tenía la idea de hacer un festival No sé si todo el mundo lo conoce Un festival de cine documental Que trabaja a través del ojo del cine de realidad Con una idea de mostrar Una vez al año El panorama de la salud social del planeta Un poco esa es la idea Que prefigura Miradas Doc Yo recibí No la orden La connivencia Por parte de los responsables Del equipo de gobierno En Guía de Isora De hacer un proyecto Pensado exclusivamente Para la ciudadanía Y a eso es a lo que nos pusimos A trabajar inmediatamente Es un proyecto que se sustenta Y eso parece que también nos sitúa A contracorriente En un ámbito de financiación pública Pensando Y convencidos que estamos De que la cultura Es uno de los espacios Que deben estar Regidos por intereses exclusivamente sociales Y que las empresas No tienen por qué sentirse Llamadas a cumplir Funciones de ámbito social Están para ganar dinero Mientras que lo público No debería estar para ganar dinero Sino al contrario Para dar un servicio A la ciudadanía Pues pensamos que Desde el principio Creíamos que era un proyecto Que se debía sostener Que estaba en el margen Que estaba en la ventana De lo que sería El buen uso del dinero público En aquellos ámbitos Como la educación La sanidad Y la cultura Que le son propios Ya se ha invocado aquí El principio ilustrado Del siglo XVIII Varias veces hoy Pues eso Son propios Del programa Y del proyecto Ilustrado A partir de ahí Lo que hicimos Fue trabajar En una convocatoria De ámbito internacional Que nos permitiera Traer a Tenerife Pues una selección De lo que Pudiéramos encontrar Y que nos pareciera Un comité de selección Más o menos amplio Lo mejor del cine De realidad De la producción anual En todo el mundo Pero con una atención Preferente Al cine De realidad Que se hacía Y que se hace Todavía hoy En los países Emergentes Llamados emergentes Países Del tercer mundo Porque consideramos Que hoy había relatos Que no llegaban Suficientemente Al primer mundo Y podíamos Convertirnos En un punto De reunión Entre los intereses De divulgar Un mundo Autorepresentado El relato De esos territorios Hechos por ellos mismos Hacia Espacios Del primer mundo Y a eso Nos dedicamos Abrimos Convocatorias Después de dos años De trabajo Para poder Construir Una base de datos Lo suficientemente amplia Que no nos llevara Que nos permitiera Trabajar en territorios Que no tienen Por ejemplo Cinematografías nacionales Que son muchos En el planeta Muchos más Que los que sí Cuentan con servicios Nacionales Y cinematografía Y A partir de ahí Después de la primera Convocatoria Establecimos Que además Podíamos Aunque parezca Después de todo El discurso Que llevo Enunciando Un poco Contradictorio Abrir un mercado Para el cine Documental Pero invirtiendo Los flujos De la información Es decir Que si normalmente Es el norte El que impone Sus discursos Cinematográficos Artísticos Y culturales A los territorios Sur Todo esto dicho Entre comillas Nosotros podíamos Invertir los flujos Y ver si había Un interés real En las televisiones Del primer mundo En traer Los contenidos Producidos En los contenidos Sur Hacia el norte Y realmente Fue un éxito Desde el principio A día de hoy Miradas Dog Es un festival De cine Que está ayudando A difundir El cine documental Que se produce En esos territorios Es uno Hoy por hoy El mercado De cine documental Más importante Que hay En nuestro país Y uno de los principales En Europa Es un festival Que está constantemente Cerrando círculos Cada año Tenemos una media De seis películas En selección final Que fueron proyectos En nuestro mercado Y que encontraron Financiación En nuestro mercado Que consiguieron Esa financiación Que se realizaron Y que luego Un comité externo Aquel que en un principio Seleccionó Aquel proyecto Elige para que forme Parte de la sección Oficial Y es también Un espacio De formación Para el audiovisual De realidad Que se ha convertido En una referencia Para todo ese ámbito De formación Que quedaba un poco Escondida Dentro del ámbito De la audiovisual Que son los oficios Del cine El sonidista El fotógrafo El iluminador Que son esenciales En el cine documental Igual que en el cine De ficción Y que pues hemos ido Trayendo al festival Algunos de los grandes maestros Para impartir Los talleres Pero a la vez que todo eso Iba sucediendo Pues sucedió que El público Comenzó a responder Tuvimos dos primeras ediciones Muy muy duras Las que dependimos De la confianza Del equipo de gobierno Para poder continuar Porque no había Estaban los contenidos Pero no La capilarización Y a partir de ahí Se comenzó a remontar Hasta el punto De que ahora Para un festival Que amplía un poco Yo he estado viendo El régimen de emociones Que se ha trabajado A lo largo del día de hoy En relación Evidentemente Con el turismo Y se ha hablado De emociones Iba a decir positivas No es positivas Emociones hedonistas No sé si Es la El concepto Que mejor define Esta Lo que trato de decir Me refiero Que se ha hablado De disfrute De ocio De alegría Si yo tuviera Que definir Miradas Doc Sería un festival De pensamiento Y de reflexión Lamentablemente A quien no le guste Pensar y reflexionar Puede que lo pase mal Incluso Porque hay documentos Duros Es el mundo Que tenemos Y sin embargo Lo que Si ha permitido Esa No hacer concesiones Al público Que viene a visitar El programar Aquellos que creemos Que merece la pena Que se programen Si que ha posibilitado Que el boca oído Haya funcionado Y que estemos En torno a las 15.000 personas Que vienen ahí A ver Cine documental Que es una cantidad Realmente grande Incluso En estándares De festivales europeos Que visitamos Y que conocemos Y que conocemos bien Y por último Además Se ha generado En Guía de Isora Una gran pasión Por el cine Hace apenas 10 días Que se estrenó Una película De cine vecinal Que fue una experiencia Que inauguramos En el festival En el año 2009 Si no me equivoco Que captó la atención De ciudadanos De Guía de Isora Y llevan 3 años Rodando un largometraje Que se ha estrenado Ya digo Hace 10 días Con mucho éxito De público Y que cierra otra puerta Que se había abierto Y que permite abrir Nuevas estancias En el desarrollo Del proyecto Nada más Muchas gracias Mientras van poniendo esto Yo no voy a hablar De mi trabajo Llevo 25 años Pintando en la calle Haciendo proyectos De todas las características Pero cuando me hablaron De esto No, esto no Vamos a ver Ponme a mí la carpeta Para Eso fue un error Déjame La carpeta Bueno, yo no sé Si se verá el vídeo Vamos a probarlo Bueno, esto son unas intervenciones Que hago por la calle ¿No? Ilegalmente Y esta es la palabra corrupto Cuando pongo palabra corrupto Todos pensamos que son los políticos Pero creo que los corruptos Somos todos ¿No? El artista El gestor cultural El espectador Somos todos los que hemos generado Que la cultura Bueno, para mí es cultura ¿No? Voy a poner otra Otra valla Son tres vallas nada más Cultura No se veía muy bien Pero son pinturas Que me van sobrando Cultura Pienso Que porque no se ha Se ha esclavizado Y no se ha creado Una estructura laboral Al artista De toda la disciplina Desde el músico Al pintor A todos En general Por eso tenemos culpa ¿No? Se da proyectos maravillosos De educación De participación Que generan Esa educación Efímera Pienso yo Porque es lo que se ha generado En Canarias ¿No? Para mí hablo De toda esa experiencia Que he tenido De muchas cervezas Con compañeros Y siempre hablando De lo mismo ¿No? La profesión De hacer artista De aquí Es una cosa De supervivencia El que trabaja Exclusivamente En el arte O Es muy complicado ¿No? No es un milurista Es menos No sé cómo se llamaría Pero es menos De un milurista ¿No? Después están Los que tienen su trabajo Que se lo han ganado Y trabajan En el mundo del arte ¿No? Ahí estamos La responsabilidad Del artista ¿No? De las dificultades Que se generan Laborales Al quitar el trabajo Al profesional Al que se dedica 24 horas Por una cosa ¿No? El que elige El camino De ser el arte Sabe en Canarias O en España En muchos sitios Es muy sacrificado Entonces por eso Por eso digo Que en Canarias Yo no veo cultura Si hay actividades Y empresas Gestores Que hacen cosas Muy buenas Pero no se ha generado Una estructura Por muchas Por muchas Preguntas Que siempre me hago ¿No? Yo creo que soy culpable También Porque en mis inicios También trabajé gratis Recuerdo aquella gente Que me decía No, Matías Para promocionarte Pero hasta los 40 Y ahora voy a cumplir 42 Y creo que me quedan 5 años Para dar Un salto generacional A la gente joven Porque también hablaba De esos dinosaurios Que han frenado Tres generaciones De artistas En Canarias Si no se crea Ninguna estructura Todo lo que me hablan Está súper bien Y 15.000 12.000 Como 14.000 personas Que tengo en mi Facebook Pero de eso No me alimento Prácticamente Entonces lo que se tendría Que haber generado O empezar ya a preocuparse No solamente Hombre De los jóvenes Sí porque ya De mi generación Vamos fatal ya En ese sentido Pero sí de crear Una estructura De pagar bien A los músicos De pagar bien Al escritor Al artista Pues no te hablo Porque no solo Es pintar cuadros El artista Puede ayudar A las instituciones O en distintos campos Estéticamente hablando Tendrán un poco más De conocimiento O menos Pero hay que dar Esa oportunidad Para que ese rodaje Se funcione Y después Uno de los grandes problemas También de Canarias Que bueno Eso existe en todos lados En mayor o menor manera Es el enchufado Eso lo sabemos Que todos Apoyamos a nuestros amigos Y dificultamos también Porque yo también He llamado a algún amigo Y me he sentido Joder Te estoy enchufando Pero con cariño Pero eso también Está creando Está creando Esa dificultad De educación A otros artistas Que están luchándolo Y hay que No sé Yo aquí no vengo A dar ninguna fórmula Porque no la tengo Pero tampoco Venía a hablar Sobre mi trabajo Ya hablando de cultura Creo que No sé si voy a poder Vivir otros 10 años más De supervivencia artística En Canarias Pero cuando me vine para acá Tomé esa decisión Sabiendo lo difícil Que iba a ser Porque de pequeño Mamé a exposiciones Y siempre veía A la misma gente En las exposiciones Y así ha seguido creciendo Y me los he visto Con barba Sin barba Calvo Y me pasará a mí también ¿No? No ha habido Una regeneración De espectadores Porque aquí hay un Concierto reggae Fan Jazz Y siempre veo A la misma gente Es curioso Que nos guste A todo el mundo Lo mismo Y no se cree Esa diferencia Para ir alimentando A la población En pequeños círculos Tanto en pequeños pueblos En ciudades Y creo que Se podría vivir mejor De la cultura Que podría mostrar Al turismo Pero sin estructura Estaremos haciendo cultura Pero sobre aceite Sobre una cosa Sobre una cosa Efímera No No veo yo Soy capaz De reflexionar De decir Cuál es la táctica De quitar Esa corrupción O contaminado Que estamos En No crear esa estructura Y de competir Entre todos Para generar Una convivencia Laboral Sobre todo Que al final Solo sirve para pagar Factura Y tomarse un par de vinos Y cervecitas Porque no vamos A solucionar nada Ni crear Ningún proyecto Que no en otro mundo Este algo similar Y poco más Nada Creo que he dicho Esos conceptos Que quería Y muchas gracias Sobre todo A los que se han quedado Porque eso es la oferta Y la demanda Que hablábamos al principio Ha habido mucha oferta Pero ahora ya queda Poca gente Esa es la demanda Y eso es un poco El ejemplo Que pasa aquí también Son unos supervivientes De haberse quedado Desde las 8 o 9 Que estamos aquí Y ha sido duro Es duro Las charlas A veces Y bueno Ya gracias A Gustavo también Por esta oportunidad Muy bien